Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy día vamos a analizar el nuevo álbum de Charlie García, la lógica del escorpión. El álbum acaba de salir, vamos a escuchar las canciones, obviamente no completas porque YouTube me censuraría todo el video, pero vamos a hacer un análisis un poco de su trayectoria, ya que se dice que este álbum vuelve un poco a los inicios de Charlie García. Cabe decir que soy muy muy fan de Charlie García, me gusta mucho, pero aún así voy a ser súper sincero con la reacción de este álbum y lo que me ha parecido a mí. Este tema se llama Rompela. Comienza con un gong de estos chinos, como dando inicio a una ceremonia, y este álbum tiene la característica que es de estos tipos de álbumes que tú escuchas, y es una sensación escuchar el álbum completo más que escuchar temas por separado, como hoy en día que los álbumes son más que nada singles, una colección de singles. Podemos ver que la voz de Charlie está súper deteriorada, ha cambiado mucho su timbre, obviamente está viejo, y también el consumo excesivo de drogas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie espera la verdad. Vos sos la única que dice que sí. Puedo verlo, puedo verlo, romperlo. Me gusta cómo le queda la voz rockera a Charlie García, ya de viejo, tiene un raspado ya, bueno, natural, casi por la edad. Segundo tema, Yo ya sé. Todo hasta ahora ha sido mi favorito del álbum. Inicio con esos sonidos de sintetizadores, son muy clásicos, del Charlie de los 80. Yo ya sé. Que no sos un hipócrita. Yo ya sé. Que no sos un hipócrita. Que no sos un psicópata. Pero no sé por qué. Bueno, sin duda es algo muy blues, muy... Sin duda estamos en un blues en Mi menor. A Charlie le encanta el blues, se ocupan muchos temas. Hay una intro del fantasma de Canterville que toca en vivo, que es como algo así. Es como el típico trino de blues. Para los que no está tan familiarizado con el Club de los 27, bueno, es algo que se creó en base a que mucha gente y artistas muy famosos, por ejemplo, Kurt Cobain, Brian Johnson, Jim Morrison, Amy Winehouse, han muerto a la edad de los 27 años. Este tema es junto a David Lebón, un ex integrante de la banda Cerujirán, que tenía en los 90, 80. Y me parece que está tocando guitarra, porque el guitarrista. Me gusta esa frase. Muchos pobres, pocos ricos, ellos nunca van a entrar. En este tema, la medicina number nine, se puede escuchar esta melodía. Se pueden dar cuenta, esta melodía es la misma que ocupa en el rap de las hormigas, al inicio. Acá escuchan el number nine, que es de la canción de los Beatles, esta revolución nueve creo que es. La verdad no sé a qué hará alusión la medicina number nine. Charlie ocupa mucho las voces femeninas de fondo, por ejemplo, bueno, esta chica que la verdad no sé quién es, pero en su tiempo ocupaba mucho a Fabiana Cantilo, ¿sí? La ha ocupado mucho para los coros, para la melodía y la verdad ese respaldo femenino de fondo como voz suena bastante armónico y súper... Y algún recurso muy de Charlie García. ¡Wow, wow, wow! Eso está bastante genial, un recurso acá de un piano, espero que sea Charlie, pero suena, me gusta, me gusta ese sonido blues, así, sonido de tocar terceras del blues. El number nine, they'll be number nine. Acá podemos escuchar de fondo lo que yo decía del number nine, se escucha de fondo mientras lo hace. El number nine, they'll be number nine. La canción número cinco, Te recuerdo invierno. Te recuerdo invierno. Ya, esta canción me recuerda mucho a, bueno, insisto, el Charlie del 80, está muy presente en este disco Es del álbum, creo que del Click Modernos Específicamente la canción 201, que está acá Y bueno, en bastante canción, en bastante ese efecto, igual está De hecho, bueno, Ancate también, se suena mucho a esta canción Acá es una dominante secundaria muy exquisita, donde la toca desde acá Después de un Mi menor, hace un La7, que va a un Re menor, esa es la dominante secundaria de La7 Después hace la bajada acá La verdad, unos acordes muy intervenidos de usar Esos acordes fuera de la tonalidad le dan un gusto muy rico Y el acorde, este acorde que es un La7, también es maravilloso Como resuelve y como lo tensa aún más para resolverlo En la dominante, en la tonalidad y volver a Do Mayor Simplemente un G Vamos con la canción número 6, Autofemicidio A ver de qué trata Una guitarra muy rockera Nunca había escuchado una guitarra tan grave, esta creo que es tan drop D Ya que el acorde más grave que escucho Un Re, ¿no? Una guitarra muy, muy distorsionada De casi una guitarra de metal, esta típica de Vanity Geo Me gusta cuando habla que están los sonidos, por ejemplo, cuando dice que se disparan Y está el sonido de la bala, miren, pueden escucharlo acá Este tema es más una opinión, considero yo, de Charlie García De La Suciedad, por ejemplo, cuando dice en esta parte Los chicos quieren ser chicas También habla mucho de la identidad sexual de hoy en día Que está en un auge, ha crecido bastante Muchas personas se han atrevido a decir y sentir como son Echame una guitarra que creo que le toca a Pedro Aznar Es probable Que hace esto Más o menos Tiene un Re bastante grave Está como por acá, ni siquiera se ve, pero está más grave el piano La melodía es esto Sí, la segunda bola está haciendo Pedro Aznar, claramente Se nota mucho su timbre de voz Aunque digan que sí Lo que muestra el valle del futuro Es un oscuro callejón Valle del futuro Es un noventudo en unidad Pues, B mayor Vamos con Juan Represión Este tema ya lo había lanzado a Charlie García Es como una reversión del La Do B Dato curioso de la campana al principio cuando dice La Do B Está en Sol Bueno, los acordes son creo que los mismos de la primera versión Pero esta es cantada más lenta que es Cuán represión Viste En un saco azul Triste Vive como Pidiendo perdón Y se esconde A la luz del sol Esto está en Do Mayor Así que sigue estando en Do Mayor Uno de los temas más alegres, más movidos creo que tiene dentro del álbum Esto me impresiona mucho que es un recurso que usaron los Beatles El cual era tocar los mismos acordes y la misma melodía Pero con distintas letras Y llamarla una canción distinta prácticamente Que lo hicieron con el Middle del A.B. Road You never give me your money, carry that way Y bueno, y todo el Middle completo básicamente que tiene esa escena Pero acá, bueno, lo usa con Esta parte lo usa con Chipi Chipi la canción Yo nunca fui a New York Sé lo que es París Vivo dentro de ti Vivo dentro de ti Pero ocupa los mismos acordes y la misma melodía Es básicamente lo mismo Sol Mi menor Do Mayor Y un Re Mayor Que bueno, acá lo hace con cuarta Y después lo hace normal O sea, baja del Sol, baja el Sostenido Con uno de los temas más esperados La Pelicana y el Androide Bonito escuchar la voz de Spinetta ahora en 2024 Me gusta la entrada que tiene Es súper como muy tecno Me recuerda un poco a Rammstein Pero bueno, no creo que Rammstein tenga mucho que ver acá, la verdad Se perdió en la tempestad En el tema de la Pelicana y el Androide Hace mucha ilusión a lo que está cantando igual Porque tiene una voz muy como robótica No sé si ha sido producto de la IA Ya que la IA no es perfecta Y puede generar como desperfecto en la voz En realidad esta sonaría como bien robótica, espacial Me gusta, me gusta como suena Me gusta acá que canten los dos Charlie ya viejito y Spinetta joven Como se quedó, bueno, no muy joven Pero con la voz no tan avejentada como Charlie Me gusta el final que tiene sonido estos de pajarito Como, bueno, más pájaro en realidad del mar Pelicano, gaviota Haciendo ilusión al nombre también La Pelicana y el Androide Vamos con el siguiente Watching the Wheels Ese tema es de John Lennon Un tema que creo que sacó el 79 O el 80 por ahí Ya a final de su vida Bueno, me imagino que la canción va a ser en español Está en el tono original La misma que el Acá al final un recurso muy genial es que la canción sigue tocándose De hecho están como juntas Como lo que es un middle también Lo que ocupan nuevamente los Beatles en el AP Road Lo que hacen es que el fin de una canción es el principio de otra Acá es básicamente lo mismo Y acá comienza la penúltima canción del álbum La que le da el nombre al álbum La lógica del escorpión Esta canción se trata de una fábula muy antigua La cual dice que un escorpión quería cruzar el río Y le pide ayuda a una rana Que podía nadar La rana le dice que no claramente Y el escorpión dice pero por qué no Y bueno acá Charlie también cuenta lo mismo Pero básicamente es porque el escorpión la va a picar Y efectivamente es lo que pasa al final de la fábula Y muere tanto la rana picada por el escorpión Y muere el escorpión porque se ahoga Pero no puede evitarlo porque es su misma naturaleza Acá ocupa el sample de 20 trajes verdes Acá ocupa el sample de 20 trajes verdes De este tema que se erugirán Arrastrando al escorpión bajo las aguas No hay lógica en esto Muy bonito la verdad Recuerda mucho al Charlie que una vez tuvimos El Charlie que era una locura en el piano Con unas letras maravillosas Y unas melodías que te explotaban Lo sé Respondió el escorpión Pero no he podido quitarlo Es mi carácter Bebamos por el carácter Rock and Roll Star La última canción de este álbum Junto a Fito Páez Típico sonido de guitarra roquera Muy clásico de los 80 Que ocupaban bandas como Los Prisioneros Los Tres Banda acá de Chile Y también allá en Argentina Como el mismo Charlie Pero este riff es algo muy rockero Muy clásico del rock clásico Escúchame bien Lo que te digo yo Hoy en día la gente que se cree en rockstar No solamente los que tocan rock el género Más que nada por ejemplo Bueno gente que está dentro del mundo pop También que se creen como intocables Que han hecho de todo Que son básicamente por la fama Pero esto no necesariamente Ya que Bueno el aporte cultural Que muchos artistas de hoy han hecho No ha sido tan tan grande Como para considerarlo leyendas La fama no te hace una leyenda Más que nada te hace Los actos Y lo que tú contribuyes a la sociedad Que en el caso de Charlie García Es enorme el aporte cultural Que hizo tanto en Argentina Como en Latinoamérica Así que yo creo que es como una mofa También a esto Sí, algo también muy de los Beatles Que ponte un traje Alquila una guitarra eléctrica Y las chicas se dan volver locas Es algo que sí pasó con la Beatlemania Y bueno Quizás también hay una referencia a eso Me recuerda también mucho A lo que es el Charlie Nuevamente el Charlie de los 80, 90 Hasta 2000 Que rompía las cosas Pateaba las cosas Insultaba a la gente Rompía teclados carísimos Daba entrevistas Bueno, bajo ese efecto De sustancias completamente ilícitas Iba completamente drogado Tomaba Era como un desastre Pero era lo que era un rockstar En ese tiempo Rompía hoteles La entrevista La gente la mandaba a la cresta Era algo muy típico de Charlie Que te lo diga a él Ya viejo Sentado en una silla Me imagino Grabando esto Bastante Un poco Tragicómico ¿No? Bueno gente Eso ha sido todo Voy a dar mi opinión Un poco más Centrada Yo insisto Soy muy fan de Charlie Versía Pero claro Hubieron ciertas cosas Que no me gustaron Quizás mucho Por ejemplo La medicina número 9 Es un tema Que no me termina De convencer mucho Autofemicidio Tampoco la verdad Y otros temas Que dan mucha nostalgia Por ejemplo Juan Represión Escuchar Ya que la letra Trata a un viejo También De una persona De edad Que quedó sola En un asilo Entonces Si la verdad Hay temas Que dan mucha Mucha nostalgia Y son bastante tristes Pero bueno gente Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El álbum Tanto como a mí Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!